Aunque las autoridades del Viceministerio de Transporte llamen a suspender operaciones, el servicio de transporte Uber cada vez gana mayor aceptación en la población. Esto no es suficiente para que puedan operar en el país, pues no cuentan con los permisos necesarios para hacerlo. Según Francisco Díaz, superintendente de competencia, no se debería hablar de eliminarlo, sino buscar una solución para que trabajen por la vía de lo legal. Hoy por hoy no existe en la ley salvadoreña un espacio donde tenga cabida este nuevo tipo de servicio. El superintendente de competencia explicó las razones del por qué, aunque no es legal, la plataforma Uber no está cayendo en prácticas anticompetitivas. No se conoce que esté haciendo un acuerdo con otras empresas, no se conoce que esté abusando de ninguna posición de dominio, no lo tiene, apenas va surgiendo. No se conoce tampoco que se trate de una concentración. Desde el punto de vista de la ley de competencia, no se puede, digamos, criticar, ni siquiera entrar al análisis de esta actividad. Desde que inició operaciones la superintendencia de competencia en el año 2006, ha impuesto sanciones por prácticas anticompetitivas a las empresas por un monto de más de 16 millones de dólares, aunque no todo el cobro se ha hecho efectivo. Están pendientes de pago 11 millones. Sí, pero déjeme solo decir, 11 millones exactamente. Nosotros decimos justificadas cuando están detenidas porque hay una resolución de la sala de contencioso administrativo que le ha otorgado esa medida cautelar y ha congelado la ejecución de la sanción nuestra. La superintendencia de competencia y la corte de cuentas desarrollan esfuerzos para detectar manipulaciones en ofertas en compras públicas en las diferentes instituciones. Trabajan en promover que principios de competencia sean incorporados como un elemento en las auditorías. Cati Ramos, Noticiero Hechos.